Mujeres Nos hemos encontrado en esta red con la idea de poder reflexionar sobre nuestras realidades como mujeres y al mismo tiempo cambiar las realidades con las que no estamos de acuerdo Me he dado cuenta de ese papel que jugamos nosotras y de esa importancia de acompañar también a otras mujeres Nos reconocemos como un grupo donde la diversidad es importante y precisamente desde ahí nos encontramos y nos nutrimos Lo importante es llegar a más mujeres y llegar a enseñarles lo que les hace falta los derechos que no conocen A través de un ejercicio colectivo reflexionamos sobre las situaciones actuales a las que nos enfrentamos y las dificultades que tenemos A partir de ese ejercicio surge la cartilla de los derechos de las mujeres indígenas En la cartilla nosotros plasmamos los derechos que necesitamos que se garanticen para las mujeres indígenas Yo creo que uno de los compromisos que tengo yo de manera personal es compartir un poco del conocimiento que tengo y compartirlo con las mujeres Tenemos logros importantes El hecho de hacer consciente esta situación nuestra condición de mujeres y hacer conscientes a otras mujeres ya es un logro, es un logro importante Hemos participado en la cartilla derechos sexuales y reproductivos con un enfoque intercultural, con un enfoque de juventudes y con un enfoque de derechos Uno de nuestros pilares para seguir fortaleciéndonos siempre ha sido la colaboración con el instituto y el objetivo, digamos, de esas capacitaciones es de que se lograra un plan de incidencia A través de la investigación de lo público es nuestro Nosotras estuvimos realizando un trabajo en campo Estamos llevando los resultados de la investigación hacia los espacios donde creemos que es importante que se escuchen estos resultados y entonces mirar cuáles son las posibilidades de generar un cambio a favor de los derechos de las mujeres indígenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video